Era un día de junio, lleno de césped y cielo. La clase de día que no te deja opción más que desabrocharte la camisa y sentarte afuera en una áspera silla de madera. Y si un vaso de refresco de té y un volumen de poesía del siglo XVII con una tapa azul oscura están a mano, entonces la imagen difícilmente puede mejorarse. Recuerdo una mosca que no paraba de posarse en mi muñeca, y dos mariposas negras con lunares blancos y rojos en las alas pululando alrededor de mi cabeza en el aire fúlgido. Podía sentir que el día se ofrecía a mí, y no deseaba nada más que existir en el preciso instante. Pero, ¡qué instante! No ese, ni aquel, ni aquel, ni ninguno de esos que se escabullían, parecían perfectamente adecuados para mí. Además estaba demasiado contrariado con preguntas sobre el pasado y su alta y escurridiza hermana, el futuro. ¿Qué camposanto albergaba los huesos de George Herbert? ¿Por qué la mujer de John Donne murió tan joven? Y más acuciante, ¿qué podríamos servirles a los gemelos vegetarianos que iban a venir a cenar esa noche? ¿Cómo iba a saber que traerían sus propias uvas? ¿Y por qué el conductor de esa furgoneta bajaba volando por la carretera en dirección a la vía del tren abandonada? Y de esta manera los impagables instantes del día se desperdiciaron uno a uno, o más probablemente mil por vez, como dilema y vana interrogación. Todo lo que deseaba era ser un guisante de ser dentro de la verde vaina del tiempo, pero eso no iba a ocurrir hoy, tuve que reconocérmelo a mí mismo. Mientras cerraba el libro delante del mismo Thomas Traherney, volvía a la casa donde encendí una llama bajo el puchero, lleno de huevos morenos que flotaban. Y mientras hervían en las burbujas, me quedé mirando fijamente al pequeño espejo oval del lavabo, para ver si ese maniático cristal tenía hoy algo especial que contarme.